Fiesta en Alta Córdoba, una cancha que tenía, mirá ese rayón que tenía, claro, quedan algunas secuelas todavía de lo que fue el festejo de los 25 años de los Caligaris. Obvio que los chicos de institutos se suman al octubre rosa y salieron todos con la remera haciendo referencia a la prevención del cáncer de mama. Señoras y señores, la gloria le ganó Deportivo Madrid por 3 a 1. Franco Watson, mi amigo personal, hizo el primero para la gloria, le cambió el palo al arquero. Bueno, después se durmieron un poquito en el fondo y eso lo aprovechó Castillo para darle el 1 a 1. Resultado que en ese momento fue transitorio, porque después apareció el vikingo Pernizari para darle el segundo instituto de cabeza. Fájame alto el flaco, viste, y encima tiene barba y ese corte medio extraño. Así que ahí está el vikingo que metió el testazo para el segundo gol como lo festejó Alta Córdoba. Porque claro, a partir de ese momento ya estaba asegurada esa clasificación. Pero había que terminar el partido, quedaba todavía camino por recorrer. Y fue Mazola el que le dio el 3 a 1 final y clasificación a semifinales de la Primera Nacional. A ver, ¿qué decían los protagonistas después de ese semejante alegrión en Alta Córdoba? Es un partido donde íbamos a ver a los hombres, pero donde también teníamos que ver a muchos chicos que no jugaron esta clase de partido. Y la verdad que mostraron carácter, mostraron valentía. Y bueno, es una materia probada a futuro. Entonces, estamos satisfechos por muchos aspectos. Por haber cumplido el objetivo, por haber ganado, por haberle regalado una alegría a nuestra gente. Y porque muchos chicos siguen solidificando su rendimiento en este momento de un equipo que hizo una campaña tremenda. Sinceramente, dimos un gran paso. Hoy teníamos que ganar y lo hicimos. Así no dependíamos de nadie. Nada, nosotros tenemos que seguir con la cabeza fría, tenemos que seguir trabajando. Hicimos lo que teníamos que hacer realmente. Y nada, ahora descansaremos y bueno, después ya en la semana a trabajar, a ir planteando lo que se viene. Pero nosotros tenemos que seguir trabajando que esto es lo que nos está llevando a conseguir grandes cosas. Y bueno, hoy hicimos un gran partido y hicimos lo que teníamos que hacer. Yo creo que merecido el resultado por cómo lo fuimos a buscar en el partido del primer momento. Así que merecía victoria. Es positivo pasar a semifinales, pero tienen que esperar 21 días. ¿Cómo ves y cómo analizan eso? Sí, falta 21 días, falta bastante. Así que nada, ahora hay que seguir laburando, trabajando, descansar lo que más se pueda para llegar 100% al partido de definición. Nosotros queríamos terminar este día de la mejor manera. Y bueno, por el partido pasado con Morón, por ahí uno piensa que las cosas pueden ser rimas. Nosotros siempre estuvimos confiados de que íbamos a terminar segundo y nada, se dio y se vio reflejado en la cancha. Bueno, jugaron un partido como una final, ahora se cumplió el objetivo del segundo puesto y además hiciste un gol importante. Bueno, sí, sabemos que era un partido demasiado importante, que bueno, teníamos que plasmar nuestro día de juego en campo y sacar los tres puntos, que era lo que más necesitábamos. Bueno, por suerte pudimos acomodar en el segundo puesto. Qué grande, Franquito, qué grande. Ahí están, cómo quedaron las posiciones. Mira, lo repasamos rapidito. Belgrano ha ascendido con 79 unidades. Lo sigue, Instituto con 68, San Martín de Tucumán, Gimnasia de Mendoza, Albois, estudiantes de Río Cuarto con 58. Estudiantes de Buenos Aires, 57. Almagro, Independiente de Rivadavia, Chaco Forever, Riestra, Deportivo Belgrano y Deportivo Morón. Hoy hay fecha, todavía se tiene que resolver. De estos, excepto Belgrano, de estos tres equipos va a salir el próximo que asciende. Pero nosotros le vamos a dar a la instituto, que es el que clasificó a las semifinales. Le vamos a tirar la pelota de ese vos. Por supuesto, y estudiantes de Río Cuarto con Sepamo Reval. Mientras tanto, Instituto ya está en semifinales y está a cuatro empates. Porque tiene la ventaja deportiva de ascender a primera división. Bueno, muy bien. Muy bien Belgrano, porque clavó esa diferencia de 10-11 puntos y no la mantuvo. La mantuvo, por ahí se le chica un poquito, pero siempre tuvo una ventaja importante. Cuando más riesgo tuvo fue cuando jugó con Instituto. Si Instituto le ganaba, pero le ganó ese partido clave. Bueno.